Música Soy una persona muy positiva a pesar de las dificultades que se presenten a mi alrededor y en mi entorno. Pienso que si a mí me cambiaron la vida, yo también puedo ser una persona que cambie vida. Él es muy alcahueta, él es muy permisivo como con ella, con lo que ella va a hacer y todo. Yo soy como la del temperamento fuerte, la que siempre le hablo durito y él es como el más pasivo, el más calmado. Yo nací aquí en Medellín, hace ya 30 años, soy nacido y criado aquí en la Comuna 13. Bueno, soy una persona muy espiritual, creo en el Padre y en las Madres Celestiales, que son los que nos dan la vida, nos dan la vida para seguir adelante, nos despiertan cada mañana para seguir adelante y seguir realizando los sueños que nosotros queremos. Tuve una época que era una persona muy rebelde, no me gustaba estudiar, no me gustaba hacer como caso a mi mamá, era muy rebelde frente a la sociedad. Entonces ahí es cuando llegan estos o estas personas que uno siempre va a recordar, por ejemplo, como el primer líder del grupo juvenil, ¿cierto? Este señor me cambió la vida en esa época. Luego entra lo más grande en mi vida, que es prácticamente, es parte de mi vida, que es la Corporación Kinésica, ¿cierto? En el año 2007, sin saber pues qué iba a hacer después de que saliera de 11, yo era diciendo, no, ¿yo qué hago después de que me gradúe? Entonces, gracias a unos talleres de lectura y escritura, yo ingreso a la Corporación con 19 años, ¿cierto? Después de haber pasado muchas dificultades de tipo social y pasar toda esa época de rebeldía, o sea, madurar un poco. De ahí inició todo ese proceso en la Corporación. Inicio como por no querer estar en mi casa. Yo inicio en un juego que se convirtió en un proyecto de vida. El trabajo que hace Diego no solamente con la comunidad, con el periódico y con la corporación, sino también con el canal. El trabajo que él realiza y que las personas que trabajan con él, que no son solamente él, sino estudiantes de colegios de la comuna, es un trabajo muy rescatable porque se hace con las uñas. Ellos reciben muy pocos recursos y prácticamente que eso lo hacen por altruismo y por un trabajo comunitario. Diseñamos perfiles, visión de portes, magazine y memoria. Y el de los precios de los alimentos. Y finalmente salimos con que va a salir el magazine uno por semana. Sueño ser un gran productor audiovisual o un gran productor de cine y televisión. Ese es mi gran sueño y mi gran meta. Entonces, el legado más que todo es que no dejen de soñar. O sea, por más lejos que uno sienta las metas y los sueños, siempre están al frente de uno. Voy para que revisemos cómo quedó la última edición de Signos y miremos a ver, hermano, qué vamos a hacer para esta otra edición.